La idea de grabar surge un poquito por la necesidad también de tener material, de tener material para entrar a otros lugares, para poder salir de San Carlos, para entrar a Santa Fe, en cualquier lado que quieras tocar. El material es totalmente útil y necesario. Y aparte también por una cuestión de plasmar de alguna manera lo que estamos haciendo con la banda y que por ahí no quede como algo tan efímero, que quede también plasmado un poquito el material. Contame, ¿cuántas canciones son? ¿Son propias? Por el momento estamos grabando cinco canciones, de los cuales son dos covers y tres canciones propias, ¿no? Sí. Eso. Bueno, contame, ¿quién compone? ¿Componen los tres? ¿Componen cuatro, perdón? Las canciones que vamos a hacer en este momento son composiciones de Andy y Mía, después arregladas con la banda, obviamente. Pero por el momento son canciones nuestras. Andy, ¿cómo estuviste grabando hoy? ¿Cómo fueron esas grabaciones? Bueno. Agarró el micrófono. Ya te he acostumbrado, pues. Mirá, agarré el micrófono. Agarré, acostumbraba. Bueno, no, fue una grabación bastante larga. Estuvimos haciendo varias tomas con Pablo y, bueno, fueron surgiendo también diferentes cositas que se fueron arreglando y quedaron muy buenas. Así que creo que esto hay que laburar. No queda otra y tratar de sacar lo mejor que tiene uno y con los integrantes de la banda, obviamente. Marcos, recordame, ¿a dónde están grabando? Estamos grabando en Sala 1 Estudio, acá del señor Diego Tribizono. Y nos está operando el rey de las teclas, el señor Pablito Allinger. Y las perillas. Y las perillas. El tipo que ama las perillas. Así que, bueno, estamos con él acá ya hace, ¿qué? ¿Un mes y medio ya que estamos? Bueno, tampoco es que venimos todos los días. O sea, fanáticos del laburo no somos. Menos yo. Pero, digamos, es como que, claro. Hacés cuenta que estamos una semana. Una semana, ponerle, claro. Sí, es sumatoria. Pero, bueno, son varias horas. Y, bueno, se le mete bastante. Aparte, hay un esfuerzo de todos, digamos. Tanto de Tripa y de Pablo. Porque nosotros trabajamos todo. Tenemos nuestro trabajo. Y podría acomodar los horarios complejos. Y, bueno, y nosotros también. Porque terminamos ese hecho bosta de las grabaciones. Pero la verdad que la estamos pasando bien. Que es lo que más importa. Pasar la bomba. ¿Y qué se graba primero? ¿La batería? Sí, sí. Grabamos batería y bajo. Grabamos juntos. Era un dato que no tenía que dar. Pero, bueno, grabamos juntos. Nos peleamos. Nos peleamos también. Así que discutimos. Nada. No, y sí. Grabamos batería primero. Grabamos todos los temas. Y ahora están grabando Franco y Emilio. Que, bueno, Emilio hoy no está por cuestiones laborales. El doctor. Así que, bueno, ahí le estamos metiendo. Pero ya estamos por varias. Ya las violas están bastante avanzadas también. Que harían voces. Algunos arreglos. Algún que otro músico invitado. Que puede llegar a ver la grabación. Franco, ¿cuál es la idea? Digamos, van a hacer videos. Van a compartir esto en Spotify. Bueno, la idea sí es compartirlos en las plataformas. Y también generar un material visual. Para hacer en conjunto con las temas. Por último, ¿cuándo más o menos vamos a tener esto? Para poder escuchar. Y más o menos un mes más. Calculamos. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Pero también estamos tomando ese tiempito. De decir que salga con una buena calidad. De hacer bien las cosas. Ir modificando cada detallecito que se puede. Pero sí, más o menos un mes. Un mes y medio ya tendríamos que estar sacando el material por Spotify. O alguna otra plataforma digital.